Hola amigo televidente, en esta ocasión hablaremos sobre los seguros, la importancia sobre la cultura de la prevención y sobre todo los elementos que debes de considerar si estás interesado en contratar una póliza de seguro. Hay dos mitos que generan y están en torno a las compañías de seguro. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión de que las aseguradoras no pagan y el otro mito es que el seguro es en sí un producto muy caro. Esos son dos mitos que a continuación los vamos a poder analizar y sobre todo que tú tengas a bien conocer cuáles son los alcances de las pólizas de seguro. El primer mito de que las aseguradoras no pagan tiene que ver mucho con la cuestión de la educación financiera. ¿Por qué la educación financiera es tan indispensable? Porque de eso depende que tú conozcas los alcances de las condiciones generales del seguro. Recuerda que una condición general es un cuadernillo que contempla todos mis derechos, todas mis obligaciones que tienen que ver con un seguro. Aquí podemos ver los derechos que tengo, pero sobre todo las excepciones en las cuales la aseguradora no me va a poder cubrir un seguro. En este mismo cuadernillo, en las condiciones generales, contemplan las causas de exclusión en caso de que yo al momento de realizar una conducta, la compañía de seguros no me va a cubrir el pago correspondiente de la indemnización. De ahí que analices y leas tus condiciones generales y no las deposites en la guantera, que pasa muy seguido cuando se trata de seguros de auto. El otro mito importante en relación a que los seguros son caros, esto es sin duda una situación que genera una falta de información por parte de los ciudadanos al momento de contratar una póliza de seguro. Primero, porque podemos encontrar seguros básicos, estos quieren que atienden al sector de la población con escasos recursos, pero atienden un factor importante que es la prevención. De ahí que tú revises y preguntes sobre los seguros básicos estandarizados, que en caso particular, te comento, puedes encontrar un seguro de vida pagando una anualidad por 100 pesos y la cobertura en caso de que fallezca el titular, la suma asegurada puede llegar hasta 30 mil pesos. Sin duda es un monto mínimo, pero que sin duda será de gran importancia para las personas que son beneficiarios y que en caso de fallecimiento del titular tienen que erogar gastos funerarios y todo lo que conlleva esta circunstancia del terrible o sensible fallecimiento de las personas. En México existen dos tipos de seguro. El seguro de vida, que atiende a la cuestión de las personas, y el seguro de daños, todo lo que concierne a los bienes, tanto muebles como inmuebles, de las personas. Me dedicaré a analizar primeramente el seguro de vida. El seguro de vida es de gran importancia. Recuerda que la ley sobre contrato de seguro contempla elementos que son necesarios que tú debes de conocer, como es el caso de la prescripción. En caso de que una persona fallezca y los beneficiarios quieran reclamar la indemnización de una póliza de seguro en la cual esté ese derecho consignado, tienen hasta cinco años para reclamar el seguro. De lo contrario, operará la prescripción a favor de la aseguradora y no se podrá realizar ninguna indemnización por parte de esta aseguradora. ¿Cuál es la circunstancia que pudiera interrumpir la prescripción? Es la reclamación presentada ante la CONDUCEF a través del procedimiento de conciliación. Asimismo, encontramos los seguros de daño, que por autonomacia nos referimos al seguro de automóvil. Este seguro de automóvil, con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, contempla que de 10 vehículos a nivel nacional, solamente 3 cuentan con una póliza de seguro. El restante genera una situación de incertidumbre y, sobre todo, de inseguridad, que en caso de un daño o el extremo de pérdida total o, en su caso, de un robo del vehículo, la persona se quedará sin su vehículo y, obviamente, tendrá una afectación patrimonial. De ahí, amigo televidente, que tomes en cuenta estas recomendaciones. Consulta las compañías de seguro que existen en el mercado. Acércate a un agente de seguro debidamente autorizado. Ellos tienen la obligación de acreditarse. Están debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y que, sin duda, te darán certeza y certidumbre de que la operación realizada con la compañía de seguros es real y, sobre todo, que en caso de algún incumplimiento, puedes también acudir con el agente de seguros. Por último, amigo televidente, en caso de que tengas alguna inconformidad, que la aseguradora no quiera realizar la indemnización en caso de algún siniestro, no quiera pagar la cobertura en la cual contempla un seguro de incendios o de sismos o, en su caso, no quiera reconocer el pago a los beneficiarios, acude a la Conducef y presenta tu reclamación. Y recuerda, la educación financiera es tu ganancia. Gracias. 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 Gracias.